Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zero 2 Y estamos en un nuevo video que bueno, nos encontramos aquí en Asphalt 9 De acuerdo, entonces bueno, vamos a estar echando un par de carreras Voy a estar dando un poco mi opinión sobre el juego Entonces bueno, vamos a estar jugando sobre todo el tema modo historia Pues tengo que decir que lo siento, pero en este juego el modo multijugador está súper desbalanceado O sea, un pay to win, pero es que en toda regla, o sea, sin excepción Sabes, que entras y dices, es que no puedo competir, pero es que me revientan De acuerdo, entonces vamos a estar jugando en modo historia, que es un poco más tranquilo Entonces ya veis que no está nada mal O sea, bueno, vamos a estar jugando contra este chaval Que es un bot, eh, es un bot, no me flipemos Buah, a ver, tema conducción, el juego está súper bien, eh A mí me gusta mucho, sinceramente Y la verdad es que tampoco es que haya jugado demasiado Lo he tenido... me lo descargué ayer Pero hay que decirlo Y he estado jugando como que una hora, una cosa así Entonces tampoco he toqueteado demasiado He jugado sobre todo, pues lo que habéis visto del modo historia He jugado como 10 niveles o así y ya está Entonces bueno, como veis El contrincante está bastante... es bastante más rápido que yo Pero bueno, yo soy buen conductor Bueno... Bueno, un poco lo que iba diciendo Yo en mi tiempo jugué al Need for Speed Ahora no me acuerdo cuál No sé si de hecho ni siquiera si continúan haciendo juegos Supongo que sí, vaya Pero bueno, me acuerdo que estaba lo del rebufo Cosa que aquí no he visto demasiado, sinceramente Me gustan mucho las acrobacias, tengo que decir Buah, vaya pedazo hostia Le he metido, eh O sea... nada, es que lo he reventado Estoy para... vaya, no sé, tío Parar un momento y... descansar un poco Le da tanta adrenalina A ver... Entonces hay que decir que el juego, el tema gráficos Tampoco es que sea la leche, o sea, ya veis No da más decir el juego, eh Está en... bueno, está como... Me lo ha puesto por predeterminado Aunque es que no... no he tocado nada ¿Sabes? Entonces supongo que... Tampoco va a dar mucho más Bueno La verdad es que... a ver Tema conducción me encanta ¿Vale? Aquí lo que pasa es que solo estamos jugando contra un coche Entonces tampoco tenemos mucho que hacer, ¿no? Aparte de competir contra este Pero bueno, ya veis El tema... es que mirad Tres giros en tonel Que le pone a la derecha Lo que estás haciendo Muy bien, un derribo Acabamos de derribar a nuestro contrincante Que eso lo que hace es Como que... Lo destruyes Entonces él tiene que reaparecer Y pierde como unos 3 segundos Más el tiempo que tarda el coche en acelerarse Acelerarse, muy bien Y bueno, mientras estamos hablando El chaval lo tengo detrás El uso que acabo de hacer Un giro de 360 grados Muy guay, sinceramente Pero no veo... Pues supongo que le subirá el micro Iba diciendo de la utilidad Porque es que no la veo Pero bueno Tengo el jugador detrás Hemos terminado Hemos quedado en primera posición Y la verdad es que no ha estado nada mal Yo creo que... Sí Vamos a echar una segunda partida Tres Dos Uno Venga Tope A ver Empezamos con el nitro Porque me gusta hacerlo Muy bien No hemos cogido el... El bote ese de gasolina Amarillo No sé cómo se llama en este juego Sinceramente El nitro amarillo No da igual Oye Nuestro coche como que corre Un poquito más que los demás ¿No? Yo no es por nada Mira, mira, mira Destrozamos... Oh Quería destrozar la hélice Mira que con un poco de suerte Ganamos la partida Me gusta mucho el nitro Morado Que lo lanzas cuando estás al máximo Ah, ya está Ah, muy bien ¿Cuánto tiempo nos tardó? 33 segundos Perfecto Madre mía O sea Ha tardado más la pantalla de carga Que la partida en sí Venga, va otra vez 2 1 Ahora estamos en contrarreloj O sea Como veis ahí en el centro Arriba a la derecha La hora Pone 25 24 ¿Vale? Es el tiempo que Nos viene en contra ¿Vale? No sé si sabéis que es un contrarreloj Yo lo explico Entonces tenemos un cierto tiempo Casi me choco contra toda la montaña No me hubiera hecho mucha gracia Entonces tenemos que ir cogiendo Supongo que los relojes estos Yo supongo que te dará modificación Sí No lo he jugado, eh No lo he jugado nunca en contrareloj En este juego Y sí Tienes que ir pillando los tiempos Te van sumando segundos Y pues debuten, ¿no? Entonces A ver No lo estamos haciendo nada mal Ojo que Vale Vale, vale Lo hemos hecho bastante bien ahí A ver No lo estamos haciendo nada Pero que nada mal, eh Al menos según yo A ver si Nos reventamos a último momento Suele pasar Suele pasar No me hace mucha gracia No, no, no No, me cago en Nada, es que ahora 12 segundos, tío Nada, no nos da tiempo Es que el coche aún no está acelerando ¿Sabes? O sea, te quedas en todo Nada, nada 7 5 ¿Dónde está el final? Ojo que está ahí, eh Ojo, ojo, ojo 3 2 1 ¿Por cuánto? Por 851 Madre mía Por 0,8 Segundos Madre mía Bueno, yo quiero mi like, eh Yo quiero mi like No es por nada, gente Yo quiero mi like Me he estado fijando bastante Y me molesta bastante Eh, bueno Perdón, la redundancia Me molesta que Se vea el cursor ¿Sabes? O sea, me tocan un poco las narices Veo que luego desaparece Pero al principio es que tarda demasiado Yo creo que te voy a tardar como 3 segundos Como mucho en desaparecer ¿Sabes? Pero bueno Ojo, que no llego Vale, perfecto Ahora estamos jugando contra 8 jugadores, eh Creo Ah, no, contra 4 Vale Es lo que pasa cuando no sabes contar ¿Sabes? Bueno, nada Con este nitro Eh... Es que el primero va demasiado rápido, eh Yo creo A ver, derrapamos Vamos Bueno Eh... No seré yo el mejor conductor de toda España, tío A ver Eh... Vamos cuartos, eh O sea, yo no digo nada Queda un 80% de la carrera Vamos cuartos Yo creo que con un poco de suerte Llegamos primero Adelantamos Adelantamos Segundos Vale, el primero nada Era imposible O sea, corre demasiado ese tío Hemos quedado segundos Ah, termina al menos Vale, vale O sea, hemos quedado segundos Y además hemos hecho todas las... Eh... Misiones Por lo que... Nada, nada Se pasa, se pasa Oye, me pregunto Cuando me van a dar un coche nuevo Que todos los coches Que son contencantes No los he visto en mi vida ¿Sabes? No sé, estaría bien que me dieran uno a mí también Ojo la avalancha, eh A ver, a ver Vale De tal vez se nos caía encima Nos mataba a todos Y todos felices Eh... A ver, chaval Gracias Venga, adiós O sea, como veis Para derribar Simplemente tienes que activar el nitro Eh... Colisionar con algún jugador Y ya está Ya lo tienes hecho Bueno, el cadáver del jugador Nos molesta más que yo no sé Venga Giro de 360 Vamos por 3 Por 4 Si es que somos unas bestias Tío ¿Y de qué nos ha servido? De nada Porque teníamos el nitro al máximo O sea que... Bueno, vamos primeros, eh Ahora sí que hay 8 jugadores Vale Giramos ahí lentamente Para coger este carril Que me parece mejor Vale, más recto Es más estrecho Pero, bueno Igual no pasa nada Eh... A ver Estamos aquí en la meta, eh Segundo esto Vale, sí Está ahí la meta Ponía ahí 98% de distancia Hemos quedado primeros Vale, ha sido bastante fácil, eh Esta carrera Hay que decir que la dificultad Ha sido de menos 4 Mmm Esto de gastar dinero Ah, vale, vale Me lo dan gratis Vale, gracias Gracias O sea que ahora tenemos Este coche gratis Que A saber Bueno, sí Es una puta mierda de coche O sea Tiene una de tres estrellas De lo peor Vale O sea, da asco Y... Eh... Vale Me están explicando un poco Cómo va la tienda Es la primera vez que Que entro Mmm... Interesante que Te pongan coches Eh... Cartas raras Eh... Por precio de monedas O sea, no serían gemas Por así decirlo A ver El coche Da un poco de lástima Lo podríamos mejorar Eh... A ver ¿Tú crees que si pulsamos un montón Aquí donde pone mejorar Nos gastamos toda la pasta ¿Tú crees que el coche va a ser mejor? Eh... Puede... Puede ser Bueno... Me he gastado todo el dinero En este puto coche A ver qué tal va Espero que... Espero que vaya bien Porque es que si no... Me va a dar un poco de rabia ¿Vale? Hay dos jugadores El primero que hay Y ya me está adelantando O sea que... Ah, vale, vale No, espera, espera, espera Nah, nah, nah Vale, vale, vale Vamos un poco chetados, eh Solo un poco Solo un poco No... No hace falta exagerar Porque mirad el minimapa O sea, lo tenemos detrás Sí Lo que os he dicho Claro, también se usara el nitro Cuando debería ¿Sabes? Porque claro Si el contrincante va usando el nitro Y yo no Pues normal que me gane Muy bien Estaría muy interesante Ya que me acabo de gastar 60.000 de pasta ¿Sabes? O sea, todo mi dinero En este coche Estaría guay ganar La primera partida Que hago con él, ¿no? Por favor, juego Bueno, me ha encantado eso De estar volando Ojo, ¿qué pasa? Olo, oro, oro ¿Y la policía por qué? Pero si no Eso nada Eso estoy destruyendo Toda la ciudad Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye Es que les pasa por ponerse detrás Mío, tío ¿Qué se esperaban? En mi mapa veo más policías No me hace mucha gracia eso Pero es que voy segundo ¿Sabes? Ah, vale, vale O sea, van a por el primero Claro O sea, es lo malo De ser primero, ¿no? Que la policía va por ti Y así el segundo Tiene ventaja Pues vamos primero Y no es por nada Ah, vale No, no Vamos segundo Nada, conténgate A ver, chaval Eh, bueno Es que Es que si os ponéis aquí Me cago en Me cago en Que si se ponen delante Tío, pues los tengo que atropellar Y yo lo siento Pero estoy haciendo una carrera O sea Un poco de respeto, tío Y yo trato bien su ciudad Para nada he destruido nada Bueno, es que le pasa por tonto, tío A la próxima no te pondrás abajo Ya lo verás Bueno, vamos primeros, eh Lo tenemos detrás A cumplir Ah, muy bien Muy bien, sí, sí Muy bonito esto Muy bonito Oye, si le impactas Estaría de puta madre Vale Muy bien Ahí deslizándonos por la pared Y quedamos primeros Es que es pura estrategia todo, eh No os creáis que Que soy un manco conduciendo Es todo pura estrategia Venga Dos Uno Y empieza la carrera Vamos Vamos a tope ¿Qué tal? ¿Qué tal os parece mi coche de 60.000 pavos? Oye, corre un poco, ¿no? Sí, un poquito Un poquito O sea, el de antes Que hemos hecho un uno contra uno Nos... Ah, espérate Que ya he hablado demasiado Espérate, espérate A ver tú, toncito Aparta Tú también Aparta, por favor Que molestáis un poco, eh No sé si os habéis dado cuenta Perfecto Volvemos a ir primeros Oye, oye Bueno, nada Infectamos contra el camión Pues es que estos tontos No me dejan hacer nada más, tío Vamos terceros No me hace mucha gracia Porque me acaba de gastar Toda la pasta de un coche Que no sirve para nada No... No sé dónde está ahí El sentido Pero bueno No pasa nada Se lo perdonamos Porque es la primera vez Que juego este juego Y tienen la excusa De decir que soy un manco Y... Perfecto Que vamos primero ¿Cuánto tiempo ha tardado Esta carrera? 47 segundos Hombre No ha estado mal Como carrera Sinceramente Ha sido fuera de una línea No veis Con... Con qué... Va, da igual Venga, gente Última partida De este juego A ver si la ganamos, eh Me gustaría bastante Sinceramente Eh... Vale, hay seis jugadores Eh... La verdad es que es un poco... Falso que este coche vaya A 200 km por hora Sinceramente Pero bueno, nada No... No pasa nada Claro que sí ¿Cómo estás aplaudiendo Mientras conduces? Eh... Magia Magia Sinceramente A ver Estaría bien Quedar primeros Vamos a estos, eh Y hay seis jugadores No es buena Vale No hemos hecho nada mal Si gastáramos el nitro Estaría de puta madre A ver Nos cogemos por aquí Más nitro Tenemos el nitro Prácticamente al máximo Vale Te pasa por meterte en medio Y otra vez La hemos guiado A ver Y... Venga Ahí giramos un poco 360 Le damos a tope Ahí en el nitro Venga Soy tonto Porque podría haber ido recto Y he decidido girar Porque es que No lo he visto A último momento Vaya Venga va Yo puedo quedar primero Vamos Segundos Y espérate Vale Vamos quintos Si es que Es para darles un poco de ventaja A los contrincantes Porque es que Íbamos ganando por demasiado ¿Sabes? Entonces La carrera pierde la gracia Como poco se ha hablado De que Vamos sextos A ver Venga Apartad por favor Que Que mi hija me está esperando ¿Vale? Acaba de salir de la escuela Y tengo que ir a Recogerla ¿Vale? A ver Apartad chaval Terrible Ahí estamos Me he quedado más a gusto Con un arbusto Y con un poco de suerte Este tío no me va a adelantar ¿Me haces el favor? Guapo Repito ¿Me haces el favor? Espérate Espérate que no No me lo haces Me cago en todo Venga Como última partida Una partida Multijugador Y mira que he dicho antes Que está Super desbalanceado Y es que lo está Pero Bueno Vamos a Probar un poco de suerte Ahora que tengo un coche Que me ha gastado 60.000 pavos Para conseguirlo Y no Es una puta mierda Por así decirlo Bueno por así decirlo No lo es A ver si ganamos ¿No? Estaría bien Como veis estamos adelantando Al contingante Por pura aceleración Porque es que esto Es línea recta O sea no hay habilidad alguna Vale Esto continúa siendo línea recta Cuando queráis Me ponéis un derrape o algo Vale no hay prisa Bueno un derrape así Un poco ligero Que tampoco requiere Ninguna Habilidad Pues es Una calle super ancha O sea Para que veáis un poco Eh Espérate que me estampo Oh Vale Que mala suerte Bueno Continuamos Igual eh Primeros 45% Esto no No va a cambiar Tranquilos Que no vamos a estar Toda la partida Primeros El chaval Se va a estar cagando En todo el poli Todo el rato Va a estar detrás Nuestro Pero como tenemos Un cochechita ahí Si no nos va a poder Adelantar Entonces Bueno es lo que hay Chicos Es un pay to win O sea Aquí gana El más vitiado O bueno El que mete más dinero También Entonces Ya veis Como veis El juego tampoco Da más de si Es un buen juego Me gusta Como juego de coches No está nada mal Sobre todo para Eh Portátiles Y Bueno Peces que no son Demasiado potentes Este juego Si te gustan los juegos De carreras Este es un muy buen juego En mi opinión Y Bueno Más o menos Hasta aquí Está ya el video A ver si conseguimos Llegar primero Que ya os digo No Es que no estoy haciendo nada ¿Sabes? O sea Estoy derramando un poco Y estoy haciendo un poco el tonto Parece que estoy jugando con tambor ¿Sabes? En fin Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós